Hola a todos, es Zedadolof, y hoy les traigo la tercera parte de la versión alternativa de, ¿Qué hubiera pasado si Vegeta nacía siendo mujer? O, ¿Qué hubiera pasado si Goku y Veggie se enamoraban? Recuerda ver las partes anteriores de esta para entenderla, comencemos. Como quedamos en la parte anterior, Goku, Veggie, y Gohan del futuro entraron a la habitación del tiempo, pudiendo alcanzar el Super Saiyajin 2, gracias a la inspiración que les daba su hijo del futuro. Goku no habría aumentado exageradamente sus poderes al seguir la misma clase de entrenamiento. Pero Veggie y Gohan del futuro se habrían progresado bastante gracias a Goku. Después salieron con el Super Saiyajin en reposo, y dijeron que ya no era necesario seguir entrenando, ya que todo marcharía a la perfección. Siendo los únicos Saiyajin presentes, harían que los demás pongan confianza en ellos. Pasados dichos 10 días, todos se habrían dirigido al torneo de Cell. Tanto Veggie como Gohan desearían pelear contra Cell para hacerle pagar la humillación que les hizo pasar. Pero Goku habría sido el primero para probar sus habilidades, así que estos pelearían como en la historia original. Solo que aquí Goku sería más fuerte, y Cell sería quien se va cansando durante el transcurso de la batalla. Cell estaría comenzando a recibir una gran humillación por parte de Goku, pero Veggie cansada de esperar dice que ya quiere pelear de una vez. A lo que Goku procede, ya que por ella daría todo, xd. Cell se comenzaría a reír de ella, considerando que no habría incrementado tanto su poder como Goku. Ella le dice que está completamente equivocado, y que el poder de su Kakaroto era apenas una parte. Y ella comienza a cargar su máximo poder en Super Saiyajin para luego convertirse en Super Saiyajin 2. Cell se asusta al ver que aún sin que hayan usado todo su poder ya lo habían humillado, y este decide elevarse al cielo para cargar un Kamehameha con su máximo poder. Este lo lanzaría, pero Veggie le lanzaría un ataque Big Bang que desintegraría partes de su cuerpo. Y comienza a reírse de lo inútil que se había vuelto tras dejarla viva, Cell comienza a desesperarse tanto que incrementa su musculatura a un nivel donde no puede controlarla a la perfección. Y baja a pelear, donde Veggie esquiva sus golpes sin dificultad, y le patea el estómago demasiado fuerte. Logrando que este expulse a 18, Cell regresa a su forma semi-perfecta, y Veggie decide humillarlo por un tiempo más. Hasta que Gohan exige su turno, pero Veggie le dice que le dejara unos minutos más darle una paliza. Entonces Cell desesperado estaría comenzando a inflarse, Gohan se percata de eso, y vuela rápidamente para sujetarlo de un brazo y lanzarlo al espacio. Cell explota, pero su explosión no fue tan grande, por lo que se regeneraría regresando con más poder a la tierra. A lo que Gohan se emociona, ya que casi sentía una decepción de no haber peleado contra Cell. Y se convierte en Super Saiyajin 2 para enfrentarlo, a lo que Cell le dice que mejor no se confíe. Pero Gohan ataca de inmediato, a lo que Cell decide no confiarse, y pelear en serio, diciéndole que lo matará por segunda vez como hizo con su contraparte a la que le robó su máquina del tiempo. Los demás estarían admirando la gran batalla que estos dos comenzaban a llevar, y se irían cansando. Pero Cell le dice que ha sido entretenida la batalla, pero la finalizaría destruyendo la tierra. Comenzando a cargar un Super Kamehameha, mientras que Gohan también cargaría uno. Ambos lo lanzarían al mismo tiempo, causando que la tierra se ponga a temblar. Goku y Begi por su parte se quedarían como espectadores, ya que quieren ver hasta donde puede llegar su hijo en una verdadera batalla. A fin de cuentas, Begi decide ayudarlo, porque también desearía acabar a Cell con sus propias manos. Y carga un Super Galick Ho, logrando que Cell se vea consumido ante las dos grandes energías que lograrían desintegrar hasta la mínima célula restante. Después Goku y su familia se habrían marchado del lugar, mientras que los demás guerreros Z irían al templo para usar las esferas del dragón, donde con el primer deseo reviven a todos los que fueron absorbidos por Cell, y con el segundo retirar las bombas de los androides. Al otro día, Gohan del futuro regresa a su línea, despidiéndose de todos, y agradeciéndole a sus padres por todo lo que ha aprendido de ellos. Gohan vuelve a su línea, contándole a Bulma su experiencia inolvidable, y que ahora había entendido por qué existe. A la vez se escucha una noticia en la radio sobre los androides, y este va a enfrentarlos, derrotándolos sin mucho esfuerzo. Lo mismo pasaría con Cell. En el presente, Goku y Beggy seguirían entrenando, y también cuidando a su hijo, esperando a que crezca para que sea tan fuerte como ellos. Tras su crecimiento, este demostraría un gran potencial al ser hijo de dos Super Saiyajin, claro que no tiene poderes ocultos, pero es bien competente, y alcanzaría el Super Saiyajin sin dificultad. Después de 7 años de la derrota de Cell, se realizaría un torneo de artes marciales, en el cual estarían interesados en participar. Gohan por su parte sería el ganador del torneo de niños. Para el torneo de adultos, Krillin le ganaría a punta, Piccolo se rinde ante el supremo Kaiosama. Y en la pelea de Videl y Spopovich, ella terminaría perdiendo al no saber volar. Llegaría el turno en que Goku se enfrenta a Kibito, convirtiéndose en Super Saiyajin, y le roban la energía. Kibito se la restablece, mientras que van junto a Beggy, Krillin, Piccolo, y también Gohan que no se había sentido satisfecho en el torneo de artes marciales. Estos habrían llegado ocultándose en las rocas, Dabura habría matado a Kibito, mientras que convierte en piedra a Krillin, pero Piccolo se quitaría de inmediato la capa, debido a que no habría perdido sus motivos de entrenar. Pero Dabura igual entra en la nave para llamar la atención de los demás. Piccolo enfrentaría a Pui Pui, y Goku a Yakon. Beggy pelearía contra Dabura, dándole una gran paliza, hasta que este queda muy herido, y lo mata para que así Krillin vuelva a la normalidad. Pero Gohan se queja al no haber tenido la oportunidad de enfrentar a un oponente decente. Así que Goku le dice que tal vez Majin Buu lo pueda entretener un poco, el supremo Kaiosama y Piccolo dicen que es una mala idea, ya que muchas personas perderían la vida ante eso. Pero Beggy aparece, y dice que no es mala idea, ya que hace años pelearon con un enemigo con la misma fuerza que Dabura, y no los dejó satisfechos. Por lo que el supremo Kaiosama al ver sus grandes poderes, se da cuenta de que todo irá bien. Así que estos bajan hacia donde estaba Beggy, y Goku decide dar un poco de su energía, demostrando el Super Saiyajin 2, lo que habría sido suficiente para despertarlo. Goku se comería una semilla que tenía guardada, y le dice a Gohan que no se confíe, pero al ver la apariencia de Majin Buu subestimaría su poder. Pero igual lo enfrentaría, este no tendría el Super Saiyajin 2 aún, y no lograría hacerle frente a Majin Buu. Por lo que Goku decide enfrentarlo, acertándole varios golpes, pero este decide ir en serio, y llevaría la ventaja. Aunque Beggy ve que Babidi está dándole mucho apoyo a Majin Buu, y lo mata para que pueda pelear libremente. También ve que Kakaroto está siendo lastimado, y se iba cansando. Así que por un momento se desesperaría por querer enfrentarlo, y dice que nadie toca a su Kakaroto. Liberando una gran cantidad de energía, logrando dejarlo en problemas. Hasta que vuelve a tener su energía normal, y Majin Buu algo enfadado expulsa su parte maligna. La cual decide pelear contra Majin Buu, y Majin Buu le lanzaría un rayo para convertirlo en chocolate. Antes de que Evil Buu lo soplara para devolvérselo, Beggy le lanza un ataque que desintegra su cabeza, y el rayo de Majin Buu acertaría en su cuerpo. Y se lo comería, aunque no puedo afirmar de si Majin Buu cambiaría de forma, pero supondremos que solo aumenta sus poderes y tiene más inteligencia. Goku le dice a Majin Buu que ya no debería hacer maldades, ya que no está el mago que lo presionaba, a lo que Majin Buu dice que si le da chocolates estaría satisfecho, así que estos hacen un trato, y toman sus caminos. Después con las esferas habrían revivido a Kibito, quien regresaría con el supremo Kaiosama a su planeta. Bueno, hasta aquí queda la tercera parte de la versión alternativa de la teoría. Les mando un agradecimiento a Joaquín Jordano, Arturo Vásquez, Carlos Blanco, Andrés Montero, Jesús López, y Chepli Hernández. Si quieren mandar un dibujo para la próxima parte, pueden enviarlo a mi página de Facebook. Así que denle me gusta, y suscríbanse a mi canal. Hasta la próxima.